Cuatro gimnastas del Club Cumexi de Lázaro Cárdenas participarán en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística, el cual se realizará en Monterrey, Nuevo León, del 20 de junio al 2 de julio, en representación de Michoacán. Para demostrar sus habilidades y talento en su especialidad, las integrantes del Club Cumexi realizan presentaciones y muestras en diversos eventos con el fin de que se integran más infantes interesados en ese deporte. El entrenador Adrián Pérez Sánchez indicó lo que se necesita para que las gimnastas puedan concursar en competencias nacionales. Normalmente la gimnasia se practica desde edades muy tempranas y lo que hemos hecho es pasar por diferentes niveles. Todas las niñas han pasado por diferentes niveles, como decir, desde el nivel 1 con categoría A, B, C, D, E, hasta llegar algunas al nivel 6, que para participar a las competencias nacionales tienen que ser a partir del nivel 6, 7, 8 en adelante. Pero esta no será la primera vez que las gimnastas del Club Cumexi compitan en un torneo a nivel nacional. No, la verdad no. Hemos participado en muchas competencias de gimnasia y precisamente ahorita estamos entrenando para yo poder ir al nacional junto con mis compañeras. Dos de mis compañeras que están aquí van a ir a la Olimpiada, a ver si se logra ir a la Olimpiada. Y la mayoría nosotros vamos a ir al nacional. Consideraron que los torneos en los que tienen la oportunidad de participar les sirven para conocer más técnicas y acrobacias por parte de otros gimnastas. A pesar de sus buenas actuaciones en diferentes competencias, las seleccionadas de Michoacán para participar en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística de Nuevo León no se confían puesto que pueden caer en presión, lo que provocaría la falta de concentración. Entre las gimnastas que también participarán en la Olimpiada en Baja California y el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística se encuentran Heidi Medina Ekiwa, Doris Itzel Sánchez Cornejo, Tania Verónica Garfias Piceno, entre otras originarias de Lázaro Cárdenas.